Incluso los dueños de ventares y balcones cercanos nos declaran a quienes quieran una mejor vista o mejor de mandorejo, cuya baterería queda exactamente en frente, situación que ha generado mucha polémica. Mucha gente ha acercado y ha hecho críticas al respecto en contra y a favor de que se reentren los dos balcones. ¿Qué será sube para no ver? El primer impacto estuvo en exclusiva en el momento cuando al alcalde de nuevo llegaron a la habitación de la noche del sábado. El primer impacto estuvo en el momento cuando al alcalde de nuevo llegaron a la habitación de la noche del sábado. Nosotros dos llamamos figurantes y llamas como el estuvo nacional y el monumento del Cristo Rey, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!